cuando abrimos un proyecto en premiere éste realiza una localización de todos los archivos que hemos importado en dicho proyecto y desde la última vez que lo hemos usado hemos cambiado la ubicación de algunos archivos en el disco duro o simplemente no hemos conectado el disco duro externo que los contiene adobe premiere no podrá localizarlo si no hacemos nada esos archivos que no puede localizar nos lo mostrará en la línea de tiempo de la siguiente manera en este vídeo veremos si nos ocurre eso cómo ayudar a premiere a localizarlo ¿estás preparado? no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.